Gustavo, me presento, director de BK. A mi derecha está Andrea, está Jimena, que es la señora de Francisco, que va a servir de moderadora, Francisco, a mi izquierda como ustedes me ven, y tenemos la suerte de poder contar con Francisco, que ya lo conocen más o menos, toda su experiencia, y además de ser el país donde se practica el rugby más lindo del mundo, que es el que nos gusta a nosotros, mirar ese deporte tanto, es un país donde ha sabido manejar la situación de la pandemia. De hecho, es el país que más rápido ha logrado frenar esto hasta ahora, esperemos que así se mantenga, así que yo creo que tiene mucho que contarnos de qué es lo que están hablando allá hoy en día, y qué nos puede traspasar a nosotros respecto de eso. Así que los dejo. Francisco. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por darse el tiempo para unirse a un conversatorio y nuevamente juntarnos después de estar en cuarentena, de haber estado junto en noviembre, y poder tener la posibilidad de conversar alrededor de lo que es el rugby, y de ahí expandir un poco más a otros temas y también lo que estamos viendo en este momento. Un par de recordatorio es que la sesión se está grabando para que así podamos sacar de las preguntas de ustedes, de los que conversamos, pequeños aprendizajes que podamos pasar a URMA y los puedan ustedes tener después dentro de sus recursos que los puedan recibir utilizando. Y si en algún momento durante la conversación tienen preguntas, no somos tantos, entonces felices de que descuelguen su micrófono y me hagan la pregunta a medida que vamos y así podemos entrar más a fondo en algunos de los temas, ya que somos un grupo más pequeño. Eso, eso va a comenzar. Les cuento que este COVID-19 a todos nos pilló desprevenidos porque es una situación que en tres generaciones, si es que no cuatro, no había pasado que el mundo haya estado enfrentado a una pandemia desde la gripe española que le llamaban en 1918. Entonces, ni siquiera nuestros abuelos tuvieron experiencia para contarnos la historia de cómo se vivía en una situación así. Y hace cien años atrás no teníamos un mundo tan interconectado como el que tenemos ahora, que es donde se frenó todo y tampoco teníamos en el plano del deporte un deporte tan desarrollado como el que tenemos ahora. Si pensamos que las Olimpiadas Modernas comenzaron en 1896 y se habían interrumpido con la Primera Guerra Mundial, llevábamos un puñado de Olimpiadas, pero eventos a nivel mundial de competencia tampoco existían. Y eso un poco para poner en contexto cuánto se ha desarrollado el deporte y lo relevante que se ha transformado el deporte para nosotros en nuestra vida cotidiana, en el mundo actual que vivimos. Y eso en el contexto del rugby y de lo que es URMA, eso es lo que nos atañe hoy día. Y queremos conversar sobre qué ha significado para nosotros el que se nos interrumpa una actividad que no solamente es deportiva, que es de ejercicio, pero también es una actividad sumamente social que nos agrupa como comunidad, en el cual tenemos los amigos, a la cual buscamos ir a juntarnos el día sábado, etc. Y no solamente para nuestros jóvenes que juegan, o nuestros adultos que aún están jugando, o que están involucrados a diario con el club, se nos produjo un quiebre, y esto no solamente a ustedes en URMA, sino también acá, en forma grave, se nos produjo un quiebre con respecto a nuestro involucramiento en nuestras entidades sociales, especialmente deportivas, de las cuales sacamos salud, ejercicio, aprendizaje, y también la posibilidad de desarrollar una actividad deportiva. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo se lo explicamos a los jóvenes que no saben cuándo van a volver a jugar? Si es que volver a jugar es una opción. Todos aquellos que han trabajado fuertemente para estar en estado físico, para poder competir y jugar, desafortunadamente en esta cuarentena se pierde un montón de eso que se ha trabajado para mantener el estado físico, porque lo que se habla acá con respecto al rugby, podemos mantener el estado físico en cuarentena, pero mantener el estado físico para desenvolvernos en una actividad de contacto. Necesitamos tres a cuatro semanas de pretemporada antes de poder jugar un partido de verdad. Un partido a donde vamos a entrar en contacto, vamos a taclear, nos vamos a golpear. Porque también la conciencia que tenemos ahora en el 2020 es que la seguridad de los jugadores, la seguridad de todos nosotros en la comunidad, en mantenernos saludables, sin lesiones, etc., es súper importante. Entonces, todos esos son los temas que en este momento se han gatillado con el COVID-19 y estamos frenados, estamos todos sentados en casa, no estamos en Urma, no estamos en el Quincho, estamos sentados en casa tratando de imaginarnos que estamos disfrutando del rugby. De lo cual, la realidad es, no estamos disfrutando del rugby, porque no hay rugby, no hay deporte. Y eso, especialmente para nuestros jóvenes, del trabajo más importante que he hecho yo durante estos últimos dos meses, porque solo entramos en cuarentena acá el 23 de marzo, es trabajar con nuestros jugadores con respecto a hacerlos entender de que esta realidad de la cuarentena es nuestra normalidad. No podemos estar pensando, no podemos pensar de lo que, cómo vivíamos, cómo practicábamos, lo que hacíamos, cómo jugábamos antes de la cuarentena, es nuestra normalidad. La analogía que hemos usado acá, acá se usa mucho el tema del huaca. El huaca es la canoa maorí con la cual se trasladan de una isla o de un lugar a otro a través del agua. Acá se habla, con la historia del huaca, se habla del viaje. Nosotros, cuando entramos a esta cuarentena, nos subimos a una canoa, a un huaca, y iniciamos un viaje. Y ya hemos navegado dos meses. No podemos volver atrás. No sabemos qué tormenta, qué oleaje nos va a enfrentar en el camino si nos devolvemos. Por lo tanto, nuestra normalidad ahora es cómo convivimos, cómo trabajamos, arriba del huaca, arriba de la canoa. Y lo que nos queda ahora es tratar de hacer un avistamiento de tierra, casi como Cristóbal Colón cuando llegó a América, y pensar cómo va a ser esa nueva tierra cuando lleguemos. Y cómo vamos a poder enfrentarnos a esa nueva tierra cuando lleguemos post-COVID-19. Ese es el trabajo que hemos hecho más fuerte con los jugadores, y desde el punto de vista de una analogía. En Chile, con nuestra cultura hispanoamericana, lo podemos asociar claramente al descubrimiento de América, de Colón. Después de esos meses de navegación en las carabelas, ¿era volver a España? ¿O si avistaban tierra, cómo se trataban de acomodar y ajustar a la realidad que esa nueva tierra, esa nueva isla española le iba a dar? Esa analogía en la cultura nueva zolandesa se usa muchísimo, obviamente tratando de vincularla a lo que es la cultura maorí y la navegación de los mares a través de las canoas y las huacas. Entonces, esa analogía la hemos usado bastante, y la ha permitido a los jugadores entender que me tengo que preocupar de la hora, me tengo que preocupar de cómo sobrevivo sobre este huaca en el mar para llegar a algún destino. Y después, cuando llegue a ese destino, ¿qué herramientas tengo que usar para hacer lo mejor que yo puedo en ese destino al cual llegué? Y en este momento, nosotros sabemos que nuestros jugadores van a llegar a ese destino lo más probable, porque han hecho mucho trabajo con los jugadores en la parte física, de velocidad, de acontecimiento físico, en la capacidad de trabajo, de resistencia que se ha hecho, y de intensidad, ha sido súper fuerte. Entonces, en ese sentido, van a estar muy bien. Pero en la parte de musculatura, y en la parte de mantención de peso para competir, especialmente los forwards, sabemos que llegamos debilitados, porque no necesariamente se ha tenido la posibilidad de trabajar con máquinas, con pesas, etc. Entonces, sabemos que tenemos que trabajar con una modalidad de scram, donde va a tener que ser la reacción más importante que la fuerza para empujar. Entonces, esos son los tipos de cosas que hemos conversado con los jugadores muchísimo. Pero en este trayecto, otro de los temas que he hablado muchísimo es cómo mantenemos el compromiso de nuestros jugadores con respecto al equipo. Porque como entrenadores, no necesariamente tenemos ya el contacto. Podemos tratar de hacer estas llamadas Zoom, podemos tratar de hacer sesiones, que hicimos sesiones con grupos más pequeños. Por ejemplo, cada entrenador con 4 o 5 jugadores se juntan y conversan un par de veces a la semana. En algunos casos, algunos entrenadores entrenan entrenamiento físico con los jugadores vía llamada Messenger o llamada WhatsApp, etc. para hacerlo más interactivo. Pero llega un punto de que hay más de alguno que no va a tener ese compromiso, no se va a conectar. ¿Qué pasa en ese entonces? ¿Cómo mantenemos el compromiso de aquellos jugadores que ya no están viendo el destino y dicen, ¿para qué me voy a conectar a otra llamada más? Igual tengo harto que hacer, tengo que llevarla en la casa, etc. Entonces, hay un tema de que tenemos que tratar con el compromiso. Y en unos minutos más voy a hablar de cómo ese compromiso lo podemos solucionar tratando de ver cuáles son las necesidades humanas que tienen nuestros jugadores y nuestra comunidad rugbystica en estos momentos. Hay que hacer un análisis por ese lado. Y luego, con los jugadores más jóvenes, el otro tema que ha sido tremendamente importante es trabajar con ellos en establecer rutinas. Estamos en casa. Entonces, cada uno de nosotros estamos en casa ¿Qué significa eso? Bueno, no me tengo que levantar temprano, no me tengo que bañar si no quiero, no me tengo que cambiar ropa si no quiero. Entonces, ¿cómo establecemos rutina? Horario de levantarse, horario para tomar desayuno, horario para tomar almuerzo. Porque también en muchos casos, el tema de los colegios, acá ha pasado que las universidades han mandado mucho trabajo y han absorbido el tiempo con llamadas Zoom, con clases interactivas, etcétera. Entonces, gente ha dejado de lado sus propios momentos, los momentos propios de cuando uno para y almuerza. O esos momentos propios que uno tiene de repente en el trabajo que se está tomando un café y pasaron 15 minutos de pura socialización. Nos hemos dado cuenta que las rutinas se han absorbido muchísimo. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado es que cada uno en su horario semanal, para el día martes, el miércoles, jueves, etcétera, tengan a qué hora van a almorzar, a qué hora van a tomar 11, a qué hora van a comer, a qué hora van a tomarse un descanso. Aquellos que trabajan mucho frente al computador, ponerse alarmas en el teléfono cada 45 minutos, cada 60 minutos, para recordarse que tienen que levantarse y moverse. Para batallar el sedentarismo y manejar el tiempo de pantalla, para mantenerse activo y más fresco. Entonces, eso han sido cosas que también hemos recomendado mucho a los jugadores y hacer esa gran distinción con jugadores y hemos descubierto quiénes son los jugadores sociales y quiénes son los jugadores que están ahí por competir. Los jugadores que tienen una motivación extrínseca sobre los que tienen una motivación intrínseca. Hemos notado que los jugadores que tienen motivación intrínseca son los que están constantemente mandándoles feedback a los coaches con respecto a qué están haciendo en entrenamiento, o cómo han cumplido los entrenamientos, o cómo han cumplido los planes de dieta, o se conectan conmigo continuamente para tener discusiones en qué están reflexionando. Mientras que los jugadores que están ahí más por motivaciones extrínsecas, que lo pasan bien en el club, que les gusta jugar con los amigos, juegan porque su grupo de amigos siempre ha jugado, se motivan de estar en el grupo, esos jugadores en este periodo de cuarentena han decaído. Y son esos jugadores los que probablemente podemos tener una actitud de, bueno, en realidad, si no tienen compromiso propio, no tienen motivación propia, bueno, las pinzas. Pero en realidad, una de las cosas que también hemos descubierto es que un club, un equipo, no solamente requiere de los jugadores que están ultramente motivados por motivaciones intrínsecas, también por posiciones específicas, por tipos de cuerpos que se necesitan para jugar diferentes posiciones, etc. Necesitamos también de aquellos jugadores que no necesariamente tienen motivaciones intrínsecas, que están ahí por lo social. Porque esos jugadores también generan una mística y una cultura de grupo que es sumamente importante. Entonces, en ese contexto que nosotros pensamos que es puro performance, que es puro sacar mayor rendimiento, no hemos dado cuenta durante este periodo de cuarentena de que esos jugadores que no nos aportan técnicamente en el performance, sí muchas veces nos aportan tremendamente del punto de vista de la cultura de equipo, de la convivencia, que aumenta los factores de motivación por su plus que dan en la parte de la motivación extrínseca del equipo. Esos son como los grandes temas. Y el último que les voy a tocar se refiere un poco a la pirámide de Maslow, que también ha entrado muy en boga con respecto al trabajo con los jugadores, que tiene que ver con la necesidad humana. La parte de abajo de la pirámide habla de las necesidades fisiológicas, tener comida, agua, luz, etc. La segunda parte de la pirámide tiene que ver con el esquema de seguridad, sentirse seguro. La tercera fase de la pirámide es la parte de cómo estoy satisfaciendo mis necesidades afectivas. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que ha perdido el trabajo. Hay gente que le está costando pagar las cuentas. Y eso es una realidad que tenemos nosotros acá. Las primeras necesidades de abajo, las fisiológicas, de las necesidades básicas que tengo, están siendo amenazadas. Y los individuos están con esos desafíos. Después, la segunda, que es el tema de la seguridad, el no poder salir a la calle como salíamos antes, con esa seguridad que puedo pasear por cualquier parte, ahora tengo que estar con máscara, con guantes, tengo que preocuparme del desinfectante para las manos, etc. Ya no me siento tan seguro en mis espacios comunes. Si yo pienso un poco en lo que me tocó vivir en Chile en octubre con el estallido social, cuando no sabíamos cuándo venían a parar los estallidos, en Chile también tenemos el tema de que el estallido social partió en octubre, después nos tocó esto, tenemos una seguidilla, especialmente para los más jóvenes, de situaciones de que no necesariamente nos hemos sentido 100% seguros. Entonces, empezar a construir motivaciones cuando nuestra base, nuestra pirámide no está necesariamente sólida es difícil y tenemos que buscar cómo satisfacer esa necesidad humana en primer lugar. Y ahí es cuando viene el tercer nivel que son las necesidades efectivas. El estar bien con el grupo de amigos, estar bien con el grupo familiar, estar bien en sus relaciones de pareja para que el individuo se sienta más pleno nos ayuda a compensar un poco las necesidades que tal vez no están 100% satisfechas la base de la pirámide. Si eso lo logramos hacer, recién ahí podemos empezar a trabajar lo que son las maestrías, las cosas que realmente quiero hacer muy bien. y eso lo voy a hacer solo y cuando mi autoestima esté satisfecha. Y hemos encontrado nosotros acá con nuestros jugadores, especialmente en las comunidades polinésicas y bueno, en varias comunidades en realidad porque acá se han perdido mucho trabajo. Muchos jugadores jóvenes han tenido que tomar trabajos en lo que llaman trabajos de primera línea para poder ayudar a la familia, etcétera. La parte de abajo de la pirámide se ha movido muchísimo pero tenemos que preocuparnos de las necesidades personales de ese jugador. Tal vez no lo podemos ayudar, tampoco nos sobra comida, nos sobra plata para poder ayudarlo en ese lado pero sí podemos tratar de mantener esas relaciones afectivas en una forma positiva. Podemos alimentar la autoestima de ese jugador y basta con preocuparse, preocuparse auténticamente de esas personas que conforman nuestra comunidad, que conforman nuestro equipo de cómo estás, qué está pasando, tener esas conversaciones uno a uno. A veces no necesariamente parte del entrenador con los jugadores sino también de los líderes del equipo que son los pares entre ellos. Eso ha dado muy buenos resultados para aumentar la autoestima y en este aspecto que el rugby que el extra a la vía natural sirva como una válvula de escape, el entrenar y trabajar, reflexionar y pensar con respecto al deporte y lo que viene con respecto al deporte en estas circunstancias bastante extremas y difíciles que estamos viviendo. Les abro un poco los micrófonos ahora para preguntas que quieran hacer o abrir un poco la conversación de los temas que he planteado y cómo hemos vivido un poco el COVID-19 en cuarentena y la realidad que han enfrentado nuestros jugadores acá. ¿Francisco me escuchas? No tengo ni idea Francisco. Jorge. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Jorge. Ya, perfecto. Mira, básicamente agradecerte Francisco por estas palabras que en realidad son bastante interesantes de escuchar sabiendo que ustedes van pasos adelante de nuestros. No es por todo es sabido que Nueva Zerlanda va liderando en este tema y no solamente en el tema del deporte sino que también en el tema del manejo del COVID-19. Tanto es así que tú me contabas que están saliendo de cuarentena ahora en un par de días más. Exacto. Desde ese punto de vista ¿cómo ves tú el manejo en general? No desde el punto de vista político sino que en general desde el punto de vista sanitario ¿cómo nos va a permitir a nosotros poder salir de esta situación y poder acercarnos tal vez al buen manejo que han tenido ustedes como vaipo? Mira una de las cosas que hemos conversado harto acá en la casa es que hay una conciencia social muy importante hay una hay una conciencia social que es común la cuarentena nuestra nos permitía salir a caminar por nuestro barrio y la gente tomaba eso literalmente la gente salía a caminar por el barrio no tomaba el auto para ir a caminar a otro barrio ni helicóptero nada me quedaba en mi barrio y era increíble porque uno salía a las 11 de la mañana y se encontraba con casi todo el barrio caminando por el parque o caminando nosotros vivimos acá a como 800 metros un kilómetro de la playa entonces por la costanera parecía paseahumada la cantidad de gente caminando entonces uno dice esta gente está tomando la cuarentena en serio o no pero en realidad sí porque era la gente del barrio que salía a estirar las piernas y cuando uno se cruzaba por la vereda la caminata era así y se abrían y después seguían hacia adelante había una conciencia social de incluso se pusieron conos en la calle de la costanera para que el auto que llegara a pasar no pasara por los conos entonces la vereda se amplió se amplió otro metro y medio para que la gente pudiera evitarse en las caminatas entonces esa conciencia social yo creo que ha sido la clave acá por ejemplo yo durante estos dos meses no he usado nunca más máscara pero sé que cuando yo subo un mercado el submercado tiene marcado una grilla con flecha como dentro del submercado y paso por cada una de los de los de los corredizos del submercado no voy contra el tránsito y todos hacemos ese mismo ese mismo ese mismo circuito entonces eso ha ayudado hoy creo que muchísimo que la gente dijo somos un equipo sin COVID y así mismo lo enfrentó la primera ministra somos un equipo cinco millones tenemos que jugar juntos para ganar esta batalla contra el contra el COVID-19 y esa conciencia fue súper importante una enseñanza más de Nueva Zelanda qué importante lo que tú mencionas porque eso obviamente nos deja a nosotros una gran tarea y obviamente la importancia de esta charla es hacer conciencia al respecto de eso aquí hay un bien común y el bien común es un bien de equipo en términos concretos de todos nosotros que somos un equipo como Urma como país como chileno en términos de eso la cultura que obviamente demuestra un país como Nueva Zelanda que es un país pequeño cinco millones de personas obviamente nos deja la enseñanza más importante de todas que obviamente nos va a permitir de alguna forma poder salir antes o después de todo este tema que sin duda vamos a salir pero la idea es cómo vamos a salir de ahí exacto exacto y creo que comunidades como las de ustedes que agrupan a una comunidad no solamente alrededor del rugby sino también geográfica ayuda y eso es una de las cosas que conversando con bueno les cuento rápidamente una de las actividades que tengo que soy profesor unitario y hace cuatro años atrás comencé dictando nuestras carreras en las uniones de rugby entonces en una unión de rugby que queda cerca de Wellington que a una hora de vuelo de acá de Oakland donde vivo yo me toca ir una vez a la semana y hago clase allá y lo que hemos hecho es que hemos vinculado al staff de la unión de rugby para contextualizar lo que estamos enseñando de deporte con respecto a cómo funciona la unión de rugby bueno en este periodo de dos meses en una de las clases incluimos a la CEO de la unión y ella nos contaba que una de las cosas que están haciendo con los clubes están haciéndole lo que llaman un health check que es como una como le diríamos un chequeo médico a los clubes y el chequeo médico de los clubes es cómo están sus números y compromiso de jugadores cómo está el número y el compromiso de sus voluntarios cómo están cómo están sus estados financieros y luego qué creen ustedes que necesitan para estar en mejor situación esto ahora durante cuarentena y esa actividad fue una de actividad delegada de parte de la unión de rugby Nueva Zelanda a través de todas las uniones provinciales para que las uniones provinciales hicieran ese ejercicio de digamos viabilidad del club con respecto a todos los clubes del país para ver cómo ayudarlo apoyarlo pero no solamente la parte financiera sino de qué actividades tenemos que hacer para mantener a sus miembros sus socios sus jugadores sus voluntarios involucrados y listos en caso de que se levanten las cuarentenas y volvamos al rugby qué podemos hacer tener a toda la gente preparada bueno qué fantástico eso sería importante que nosotros pudiésemos transmitir lo mismo la importancia yo creo de ser los primeros en este tipo de charla también es importante para que lleguemos seguramente a la nuestra que es la última creo el 29 que va a ser con los menores y poder también darle luces a los papás en este caso de qué manera podemos ayudarlos desde el punto de vista del manejo mental que puede tener un jugador en su casa en este caso estamos hablando de adultos mujeres y juveniles de qué manera los chicos pueden ser también colaboradores dentro del tema del manejo de este mismo tema con sus jugadores más chicos como como club nosotros nos podemos ayudar entre todos para poder qué sé yo avanzar con con este tema y ser además ejemplos dentro de la comuna en forma de manejo de cómo estamos llevando las cosas ganando exacto con respecto al tema mental una de las cosas que nos tenemos que enfocar muchísimo durante este periodo de cuarentena que estamos mucho tiempo juntos en nuestro grupo familiar es la convivencia entender de que podemos vivir en una casa más chica más grande pero nuestros espacios comunes se empiezan a topar muchísimo y por mucho más tiempo durante el día y hay momentos durante el día cuando yo ya no quiero ver a mi hijo hay momentos durante el día que ya no mis hijos no quieren escuchar mi voz mi señora ya también está aburrida de escuchar que yo me estoy quejando de que el café está helado y se empiezan a realmente a ir rompiendo esta convivencia sana el primer ejercicio del lado del mental skills es entender que estamos en esta situación y entender de que tenemos que poner un esfuerzo en esta convivencia en nuestro en nuestro núcleo que acá le han llamado nuestra burbuja esa convivencia sabemos que en algún momento van a estar debilitadas entonces entender cuándo dar espacio y cuándo enfrentarla eso es muy importante y el espacio no es solamente espacio físico sino también espacio emocional espacio comunicacional estamos hablando de tres espacios espacio físico emocional y comunicacional cuándo acortarlo cuándo agrandar ese espacio eso es como la primera actividad de Mentos que dos porque sabemos que en estos núcleos en estas burbujas es lo primero que se empieza a irritar y si eso ya no funciona bien ahí va un poco a lo que hablábamos en noviembre ese triángulo que usamos con respecto al Mentos de un jugador o una persona nosotros tenemos tres ámbitos tenemos nuestro ámbito vocacional nuestro ámbito familiar social y nuestro ámbito deportivo en el caso nuestro que no une el rugby el vocacional está entrando y comiéndose un poco el ámbito social y familiar porque ya no veo a mi amigo estoy trabajando desde la casa como hago un equilibrio ahí en este momento como que se perdió un poco el espacio del rugby entonces estoy como cuando me meto un rack tengo que meterme el rack con dos pies firmes y mantenerlo más o menos firme para que no me den vuelta eso tengo que mantener un equilibrio bastante bueno ahí en ese rack de afirmar la parte vocacional con la parte familiar y no explotar y como pasó a mí la verdad las primeras dos semanas yo encontré que un montón de mis colegas en la universidad no estaban haciendo nada las primeras dos semanas que entramos a cuarentena y yo y otro otro compañero de trabajo estábamos realmente empelotados no había otra palabra y después nos dimos cuenta que el distanciamiento no es tener que estar viendo a nuestros compañeros es de trabajo diariamente nos dio el espacio para bueno si ellos no han hecho la pega estas primeras dos semanas para ponerse al día para poder estar con las clases online etcétera el tema de ellos no me debería estar afectando a mí tanto pero era indudable en esas primeras dos semanas cuando la carga de trabajo para nosotros fue enorme yo estaba trabajando dos días de doce horas imagínense en dos semanas transformamos todo nuestro contenido en un semestre de online para todos nuestros ramos entonces fue una carga enorme y obviamente emocionalmente comunicacionalmente yo no estaba en el mismo lugar y entender eso es súper importante porque esa es la invasión que tuvo un poco este COVID que tenemos que entender que ahora estamos en diferentes espacios donde estamos viviendo es distinto cada día no, fantástico Francisco yo le cedo la palabra a las personas que quieran preguntar algo también lo importante es que todos podamos interactuar de esta charla y sacarle más grande partido entre todos así que les dejo abiertos chicos para que puedan preguntar también por favor manifiestense antes la manito para que le den el audio arriba Felipe hola Francisco ¿cómo estás? muy bien ¿qué tal? hola 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 a todos en realidad hace tiempo no nos saludamos hola Gustavo también mira yo tengo una una preocupación en realidad que no sé si puedo estar puedo estar en lo cierto o puedo estar errado pero nosotros por lo menos paramos de entrenar hace aproximadamente dos meses y nuestro club está principalmente compuesto por menores y por juveniles y estamos formando este año un equipo adulto que son los los que eran juveniles antes y ya cumplieron su mayoría y están pasando al equipo adulto yo soy mucho más adulto yo tengo 50 más de 50 años y lo que me preocupa un poco es este acostumbramiento a dejar de hacer las cosas por parte por parte de los más jóvenes digamos porque he sabido que normalmente uno va a tomar una rutina o una costumbre más o menos en 30 días 45 días más o menos te acostumbra a por ejemplo a dejar de tomar café como a lo mejor te estás tomando tú o a dejar de fumar o a dejar algunos hábitos o a tomar otros hábitos en un tiempo determinado entonces mi preocupación va por ese lado va por el lado de cómo nos podemos asegurar nosotros como club de que los muchachos vuelvan y vuelvan con las mismas ganas porque tal vez probablemente no sabemos si realmente están entrenando o no están entrenando o si están por lo menos viendo videos de rugby si están motivados todavía o si han perdido algún tipo de motivación por esto digamos porque son jóvenes digamos tampoco es que crecieron no nos vivieron desde los cuatro años con el rugby sino que muchos se fueron incorporando a los 10 a los 12 a los 15 se fueron incorporando a distintas edades y el poder tomar o retomar esta rutina ¿como alguna experiencia sobre eso? Sí definitivamente hay un tema con respecto a primero con el lado de nosotros los adultos o los entrenadores o los managers de clubes una primera preocupación fue vamos a perder a a los jugadores vamos a perder a los voluntarios cómo nos mantenemos enganchados y después vino la preocupación y cómo monitoreamos de que están haciendo todo lo que están haciendo y por el lado de nosotros todos los adultos los coaches los managers hubo un aprendizaje en esta cuarentena de que lo mismo que le decíamos a los jugadores controlar lo controlable ¿qué puedo hacer yo? ¿puedo darle planes de entrenamiento para entrenamiento en casa esperar que se hagan y ¿qué puedo controlar yo? de ponerle un plazo para que me manden feedback como que me devuelvan un video etcétera y me tengo que conformar con eso porque eso es lo que puedo controlar controlar yo eso me baja un poco a mí como coach manager el nivel de ansiedad ahora lo que tenemos que también entender es esa analogía que estaba haciendo al principio del viaje en Huaca el nuevo normal estar arriba del Huaca el jugador no puede jugar rugby arriba del Huaca ¿qué es lo que puede hacer arriba del Huaca? entonces claro va a tener que desarrollar hábitos para estar arriba del Huaca y tenemos que entender de cómo nos adaptamos nosotros para tratar de que algunos de esos hábitos de arriba del Huaca nos sirva para cuando ese jugador llegue a tierra firme y ya tenga espacio pasaría a correr tenga una cancha y pueda yo usar algunas de las destrezas y hábitos que desarrolló arriba del Huaca en la cancha no no puedo esperar en estos momentos que estamos confinados un espacio que es la casa el patio de la casa etcétera que el jugador esté motivado en jugar o que tenga el hábito de jugar porque como dices tú en 30 días lo va a perder entonces lo que nosotros tenemos que tratar tratar de enfocarnos es ok qué hábitos has desarrollado ahora que te van a ayudar al momento que tengas espacio a poder desenvolverte bien en la cancha porque también tenemos que entender cuando lleguemos al final de esta COVID-19 la gente no va a querer seguir confinado a la casa va a haber una necesidad y nosotros lo notamos acá la gente ya ayer en el submercado se sentía mucho más libre paseando con más confianza y con un paso más firme y rápido a través del supermercado porque en realidad podemos salir y eso se da naturalmente y eso es lo que tenemos que entender que si hay hábitos entonces formemos buenos hábitos como en todas las cosas de la vida formemos buenos hábitos la realidad la normalidad nuestra ahora es estar en casa cuáles son buenos hábitos de estar en casa que después los podemos usar para nuestra vía posterior al COVID-19 eso es como la manera de trabajarlo porque en realidad pueden haber jugadores que han perdido el hábito y eso es indudable ¿Alguna otra pregunta? Gracias Francisco ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno es interesante si me permite Francisco un segundo como una herramienta para apoyar este proceso son dos recomendaciones una hacerse una agenda igual que en el colegio no tiene por qué ser tan exigente ni partir a las 8 de la mañana pero si tienen la posibilidad de estar en la casa puedes partir a las 9 y media de la mañana con un desayuno rico y a las 10 de la mañana al día de estar haciendo ejercicio o hacer la primera revisión de correos y después hacer la sesión del estudio y después a las 11 de la mañana ahora ya no se le han tocado a la hora del mediodía antes de almuerzo hacer un ejercicio no repetir los mismos bloques todos los días que no todos los días sea de 10 de la mañana a 11 de la mañana el ejercicio porque eso también al final si es que se va a extender la monotonía va a lograr que tú no tengas una monotonía biológica respecto de lo que viene el día a día que todos los días a la misma hora te fijas tú también tienes que manejar eso para romper tu monotonía darte descanso darte premios respecto de no sé si logras subir de 10 a 15 sentadillas darte un día de descanso o te das de premio un chocolate no sé tú mismo te tienes que ir forjando zanahorias digamos en ese sentido ser tú mismo motivador y hacerte un FODA un fortaleza oportunidades debilidades ¿cierto? y amenazas partir por lo propio la fortaleza las debilidades y luego ver el entorno como está y eso nos va a permitir irnos aprendiendo a conocer para enfrentar este desafío absolutamente lo que estaba tomando era esto todos vivimos con esto en la mano y lo que podemos comunicarle como hábito especialmente a nuestros jugadores jóvenes es lo que está diciendo Gustavo tomemos el hábito de no estar todo el día en Instagram Facebook Twitter tomemos el hábito de usar el calendario pongamos el calendario y ahí nos va a dar alertas que nos van a recordar ah ahora tengo que ir a sentarme a conversar con mi hermano chico para ver si hizo las tareas y eso va a ayudarme en torno familiar ah me tengo que sentar a ir a almorzar una de las cosas que nosotros hicimos acá en casa fue que nos coordinamos que todos parábamos a almorzar a la misma hora entonces al final el comedor de la casa era como el trabajo que tenemos el comedor de todos los empleados que nos contábamos y echamos la talla el comedor de nuestra casa resultó hacer así a la hora del almuerzo que mi hijo comentaba lo que estaba viendo en la universidad mi hija las copuchas de la amiga del colegio mi mi cosi vamos bromas que se habían hecho los niños chicos de mi hijo de 13 años y yo comentaba como me iba a ir con mis clases estábamos todos comentando que estábamos haciendo nuestro día pero eso lo logramos porque sincronizamos esto estábamos todos con un horario que a qué hora parábamos entonces acabamos nuestro horario en los teléfonos y lo otro es siempre lo recomiendo para los jugadores que han tenido golpe en la cabeza que en las notas del teléfono diariamente escriban notas personales de cómo se han sentido qué les ha costado si se han mareado etcétera cuál es como la rutina de post un golpe en la cabeza pero en esta experiencia del encierro nuestros estados anímicos y también nuestra lo que estamos pensando todas las locuras que estamos pensando en esta cuarentena qué vamos a hacer las frustraciones etcétera esto es súper privado aparte de Google y Apple nadie más va a saber ustedes escriben las notas van a escribir las notas oye hoy día estuve súper frustrado me frustró tal costa y eso es un un hábito de reflexión que va a ayudar a muchísimo aprendizaje nuevamente comparto la experiencia mía ahora del encierro el hecho que nuestras clases son vía videoconferencia y por ende son grabadas me ha tocado verme muchas veces dictando clases y la vergüenza ajena de escucharme y verme hacer clase es horrible pero también me ha ayudado muchísimo a reflexionar y pulir no sé tics exageraciones o cuando por ejemplo en realidad no tengo para qué extender una clase a una hora basta con hacer una clase de 40 minutos y dejar una tarea y logré más con eso que darle vuelta 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 a un punto pero el reflexionar y usar esta herramienta como una herramienta de reflexión para escribir su nota una herramienta como lo que sí ha gustado para hacer su horario lo tiene al alcance humano y es una actividad distinta al Facebook Twitter Instagram etcétera o sea en general Francisco todo se resume a tener nuevos buenos hábitos en generar una nueva rutina en base a la situación que estamos viviendo hoy día y ser como dice la situación no es el más fuerte ni el más inteligente sino el que mejor se adapta el que tiene éxito y en términos concretos hoy día el que mejor se adapta a esta situación sea capaz de navegar en estas aguas va a llegar a buen puerto en algún minuto que se yo con estos nuevos buenos hábitos que en realidad es lo que yo también pienso que nosotros debemos hacer generar esto porque ya en la normalidad como tú bien lo dices ya no es la que teníamos antiguamente la normalidad es la que tenemos hoy y después va a ser nueva normalidad una vez que esto haya pasado pero en base a eso nos hemos tenido que ir adaptando en el camino exacto exacto y cuando ya y cuando llegamos a trabajar con jugadores a un nivel ya más alto que hacemos visualizaciones o meditaciones de estar en el momento fíjate todo lo que tú has resumido Jorge básicamente lleva a eso a lograr a estar en el momento y eso después es lo que leemos en los libros con respecto a los All Blacks de usar la luz verde luz roja cuando están en el momento cuando ellos entienden en qué momento están en un partido cuando encender la luz verde o cuando encender la luz roja porque han hecho justamente esto que parte de una situación como esta de entender el momento oye y ojo que este es el momento para lograr a lo mejor en términos en los términos físicos y destrezas de habilidades físicas para el deporte este es el momento para lo que cada uno como deportista sabe que es lo más débil que tiene en términos físicos o sea si yo sé que mis piernas son lo más débil entonces voy a si no es ahora cuando voy a lograr tener esas piernas que siempre he querido tener las espaldas los hombros los brazos la rapidez de cinta el dummy lo que sea el pase de mano mala por el lado malo la patada por el lado malo si no lo mejoras ahora es lo que dice Francisco es el huaca tengo que aprender a vivir con cosas que puedo hacer arriba del huaca jugar con la pelota llevarlo al baño llevarlo a todos lados practicar el salto con un pie ir generando habilidades que después cuando ya pueda salir del huaca las voy a poder poner en práctica pero que si no hubiera pasado por este proceso a lo mejor nunca hubiera podido potenciar esas debilidades que tenía por eso les digo que es importante reconocer esas fodas esas debilidades ayer tuve una conversación súper entretenida con un jugador joven que está está en Hamilton y está en nuestra academia de counties y está en el programa de los Chiefs menores de 18 bueno acá todo el rugby representativo menor aparte del rugby provincial este año se eliminó por lo tanto no hay ningún torneo ni competencia de sub 20 sub 18 a nivel del país ninguna ni segunda división de rugby tampoco hay se eliminó toda por el costo que es llevar a cabo una competencia entonces se quiso hacer que ahorramos costo y lo invertimos en los clubes para que los clubes puedan subsistir porque ahí está en realidad el futuro del rugby bueno en resumen eso significa que los jugadores que están en esta academia que están buscando llegar al profesionalismo están medio perdidos en el espacio cuál es el horizonte este año no tengo rugby representativo para dónde va mi carrera y ayer tuve una conversación súper entretenida con uno de estos muchachos él es 1 metro 98 y juega entre Locke y 7 y uno de los temas que él ha tenido estos últimos años es que no sabe cuál posición juega no sabe si juega de 6, 7 o 4 o 5 porque depende del entrenador a dónde lo ponen una dos tuvo una lesión en la columna el año pasado y cada vez que entrenan sufre mucho dolor en la columna y va encima partió la universidad este año entonces ha tenido que adaptar a vivir fuera de casa etc y conversábamos y al final sacábamos el limpio de que cuando antes había tenido un jugador de rugby la oportunidad de rehabilitarse sin la exigencia de tener que volver a jugar luego por dos meses él se ha podido preocupar realmente de rehabilitarse fortalecer su espalda de reflexionar de qué posición le gusta jugar para qué lado él se perfila mejor como jugador o simplemente lo que hablaba ayer entender de que dependiendo del equipo y el nivel del equipo va a tener que jugar de lock o va a tener que jugar de flanker una de dos pero cuando antes un jugador de rugby había tenido tanto tiempo para recuperarse de lesiones y sentirse bien físicamente que es un gran tema con nuestros jugadores segundo como dice Gustavo desarrollar habilidades y acondicionamientos que pueden estar más débiles o lo que conversábamos ayer en lo que ya es bueno cómo sacarse un 1 o un 2% más por ejemplo yo acá en la casa tengo a mi hijo mayor que en este momento en cuanto a su resistencia en correr se está sacando el 2 o 3% más de lo que sacaba antes y se exige y se pone el Fitbit y vamos todos los días tratando de aumentar cuánto puedo reducir lo que corro la milla entonces cuando antes se ha podido enfocar un jugador solamente en eso para mejorar lo que ya es bueno o mejorar lo que no es tan bueno sin tener la exigencia de que volver rápidamente a la competencia entonces son grandes dependiendo como lo vemos si vemos el paso medio lleno estamos en un gran momento de oportunidades la competitividad finalmente uno hace deporte a nivel a este nivel porque uno quiere competir entonces el alma de competencia es lo que está hoy día pagado y esa alma de competencia si tú la puedes despertar con por ejemplo como decía Frank mira puedo hacer 30 zapitos si puedo hacer 33 entonces autoponerse competencias juegos tratar de ser lúdico yo sé que en el mundo de hoy es complicado para la juventud hacerlo nosotros que somos más viejos tuvimos que ser lúdicos en nuestra infancia para poder entretenernos no teníamos las cosas que tienen hoy día pero creo que hay que ser lúdicos y traspasarle eso a los jóvenes y no tan jóvenes de que es el momento de también volver a ser lúdicos en eso hay que motivarse solo hay que competir solo acá se usó mucho y siguen en pie los desafíos entonces son desafíos que yo puedo hacer dentro de mi grupo de amigos jugadores y por ejemplo yo estaba liderando a un grupo de jugadores que eran cuatro jugadores y yo era uno de los entrenadores entonces hubo un desafío de burpees y me acuerdo que un muchacho hizo 54 burpees continuos y yo estaba dentro del desafío no podía hacer menos al final hice 63 después finalmente me ganaron con 67 pero hasta yo me empujé a hacer 63 burpees entonces eso ayuda a mantenerse activo y se ha usado bastante ya sean desafíos con la pelota desafíos físicos ahora lo que se está haciendo mucho es hacer 25 flexiones de brazo pero cualquiera sea sean creativos y eso es algo que pueden ustedes eso es algo que ustedes pueden pasárselo a los jugadores para que a ellos se les ocurra que desafío se quieren poner y pueden ser mini desafíos no tienen que ser tan grandes pueden ser mini desafíos cualquiera sea Fran yo hola hola que tal estaba fuera de cámara también respecto a lo mismo que dijo Ben Correixion el competir con uno mismo como uno puede por ejemplo entrenar su mente de esa manera como plantearse el esquema de decir ya ok hoy día voy a hacer el ejercicio y no voy a querer la procrastinación que yo creo que lo que a muchos les pasa cuando estáis en la comodidad de tu casa de repente pensáis oh realmente debo hacer ejercicio si tengo mi cama aquí al lado o sea ahí es cuando se cuestiona realmente por ejemplo lo que dijo que no estamos compitiendo con nadie más que con nosotros mismos cómo poder plantear esa competencia para poder volver a entrar de manera constante porque a muchos les pasa que pierden la motivación me ha pasado con muchos amigos ractistas que me dicen que les cuesta entrar a su casa sí mira lo que te decía yo cuando estaba hablando al principio en muchos casos es entendible que se pierda esa motivación ¿por qué? porque sabemos que esas necesidades humanas las básicas están siendo amenazadas entonces en realidad si has estado pensando todo el día cómo vas a pagar las cuentas y si es que te va a llegar el sueldo en la quincena obviamente vas a estar cansado y vas a ir a la cama y te vas a acostar un rato en la cama en vez de levantarte ese ejercicio entonces eso está jugando un factor súper fuerte y hay una realidad el ir al supermercado con la tensión de que lo que es ir al supermercado que andan todos con la máscara tapada con usar el sanitario la cuestión de la higiene de las manos etcétera llega a la casa y eso fue una odisea también te cansó te agotó eso tenemos que estar súper consciente que eso nos está afectando muchísimo por lo tanto lo que podemos hacer con nuestros compañeros que estamos notando que están pasando por ese tipo de situaciones que no están entrenando mucho etcétera con esos compañeros es la llamada telefónica o el mensaje cómo está y cómo está yendo y generar conversación comunicación con respecto a qué está pasando con la persona saber de la persona ahora si nos queremos si nos estamos haciendo autocríticos con nosotros mismos también ese tema de la reflexión de qué es lo que me está tomando mayor parte del tiempo y acuérdate lo que hablaba eso lo voy a dedujar tú tienes este triángulo así que se puede no se alcanza a ver tienes un triángulo al final una parte lo familiar lo social una parte acá abajo lo laboral y este lado del rugby en este momento este lado del triángulo está mucho más fuerte por razones obvias entonces el que tú hagas una reflexión y entiendas cuánto está consumiendo la vida social y familiar a lo mejor ahora por primera vez estás tomando la responsabilidad de cocinar al almuerzo todos los días antes no lo hacías eso es otra actividad que has tomado que antes nunca habías tomado entonces ¿cómo lo haces? esas reflexiones propias te van a ayudar a lo mejor a agendar mejor tu tiempo y decir sabes que en realidad no saco nada con querer entrenar a las 6 de la tarde cuando ya a las 6 de la tarde me tiene chato mi papá que me exigió que el almuerzo que ayudara a cocinar o que se limpiara tal cosa en la casa con muchos jugadores hemos tenido el problema de que los papás les exigen muchas responsabilidades en la casa entonces no entrenan cuando nosotros creemos que deberían estar entrenando eso es lo que tienes que evaluarte no es que lo más probable no es que estés procrastinating no querer entrenar es que otras cosas están absorbiendo el momento exacto entonces nuevamente agendarte cuando entrenar es una buena opción nosotros con los jugadores tenemos una sesión en los días miércoles en la noche que es para conversar conversar rugby como estamos en la situación actual el día sábado tenemos una sesión de una hora de ejercicio en grupo así una sesión zoom como esta y entrenadores jugadores todos juntos nuevamente para generar la dinámica de equipo la dinámica de grupo y motivarnos lo hacemos el día sábado en la mañana y durante la semana hay micro grupos que se usan como para ir recordándote oye entrenaste oye ven hiciste la fracción de brazo hoy día para ir teniendo esas conversaciones en micro grupos pero la clave ha sido el mantener esa comunicación humana y ir entendiendo nosotros hemos usado mucho nosotros los jugadores ¿qué pasa con Cifa? Cifa es un jugador que tenemos de 17 años 140 kilos de peso los blues lo quieren como prospecto es el tipo más flojo más flojo del mundo flojo pero si de hecho nosotros no recomendamos a la sub 18 los blues este año y y los blues sabemos que nos van a preguntar ¿por qué no? pero que da vergüenza recomendarlo pero un jugador que te puede dar vuelta entonces pero tenemos que entender qué pasa con Cifa Cifa vive en una casa con 10 hermanos las necesidades económicas son reales en la casa Cifa alimentar a un tipo de 140 kilos no es fácil la disciplina de una familia polinésica es dura puede pesar 140 kilos pero no me extraña que algún chachazo le llega entonces el muchacho no está cómodo en la casa cuando recibe un mensaje recibe un mensaje que viene a las 3 de la mañana alterado su sueño entonces tenemos que buscar fórmulas de ir entendiendo qué está pasando en lo que llamamos nosotros acá el ecosistema del jugador sin duda sin duda yo creo que gran parte de esto y mucha gente piensa yo creo que es lo mismo en parte el tema de perder el control en contacto hay generando también estos ciertos distanciamientos y obviamente mantener esas rutinas de trabajo de martes jueves y sábado mínimo que nosotros teníamos acá que íbamos ampliando la rutina a los días lunes con trabajos que eran más dirigidos desde el punto de vista de los fierros se estaba generando se estaba generando una mística que lamentablemente por esta situación no se ha podido mantener yo tomo las palabras obviamente lo que ustedes dicen y creo que el camino es ese aprovechar estas herramientas hoy día generar estas reuniones generar que se yo instancias en las cuales no sea tal vez de entrenar sino que como dice Frank conversar como lo han hecho como han estado necesitan alguna cosa preocuparse un poco más de lo que es la gente en términos concretos y obviamente tenemos que tener esa rutina como dice Frank de ejercicio todos juntos de tener que se yo esos momentos en los cuales de alguna forma nos estamos preocupando de que no se pierda todo lo ganado en este en este último periodo en los cuales obviamente hemos sacrificado gran parte del tiempo nuestro y cada uno su tiempo personal porque aquí nosotros sabemos perfectamente que nadie viene obligado aquí no lo obligan a nadie es un tema que cada uno decide venir yo personalmente he esperado hoy día una mayor convocatoria de gente porque obviamente no estamos con problemas de tiempo por lo contrario tenemos tiempo hoy día para poder agendarnos y todo básicamente pasa por el orden que nosotros le queramos dar a sacarle partido a este tiempo que tenemos hoy día la posibilidad que no hemos tenido nunca en la vida porque ninguno de nosotros tuvo la posibilidad de estar dos meses en su casa pidiéndole a la gente que se quede en la casa entonces hoy día si tenemos esa posibilidad aprovechemos ese tiempo no es un tiempo en el cual estamos de vacaciones no estamos de vacaciones es un tiempo en el cual podemos hacer un crecimiento yo creo que charlas como estas iniciativas como estas en las cuales nosotros tenemos una clara no de idolatría por así decirlo pero si obviamente seguimos el modelo neozelandés como un modelo a seguir no solamente en el tema deportivo yo creo que neozelandés nos ha dado señales en muchas otras cosas hoy día en las cuales si se le puede seguir que es el orden la cultura como la gente acepta la transversalidad de la cultura maorí no siendo maorí todos se identifican exactamente igual y eso obviamente hoy día nosotros tenemos que rescatarlo de alguna u otra forma para que sea parte de la nueva normalidad que el día de mañana tengamos la posibilidad de estar así como hoy día nuevamente reunidos y tener que se yo la posibilidad de sacar afronta un grupo que es un gran grupo la gente de Urma es una linda familia nosotros tenemos la posibilidad hoy día de hacer esto mucho mejor y estas ayudas obviamente para nosotros son muy importantes yo les agradezco a ambos Gustavo y a Francisco por el tiempo que nos dan porque obviamente esto y aparte esta es la primera y vamos a tener la posibilidad también de hacer la última entonces sacarle la experiencia de esto y avanzar de alguna forma hacia adelante obviamente con la guía que ustedes nos dan agradecido desde ya no, gracias sí, dale Felipe te tengo la pregunta antes de terminar para Gustavo tú, Gustavo eres el esgrimista o no? yo fui esgrimista sí mi padre fue el bacán en esgrima digamos ah ya por 11 años consecutivos campeón nacional de esgrima en Salle ah perfecto yo hace 16 años por el que esgrima ya perfecto sí es que quería igualmente comentar comentar al grupo que yo sabía que nosotros tuvimos un esgrimista destacadísimo que es el papá de Gustavo que es el Elías Figueroa del esgrima en Chile que participó en muchos campeonatos del mundo muchos campeonatos sudamericanos y es un destacadísimo esgrimista entonces el deporte también las desgracias que tuvo es que nunca pudo concursar ni en una olimpiana ni en un mundial porque justo le he tocado las tonteras de guerra fría y toda esa suspensión de olimpiana le tocó ese momento duro del deporte mundial de olímpico oye quería comentarles algo de una película que vi estas típicas películas yanquis de equipos de fútbol americano que no dejan de ser interesantes porque al final son las dinámicas de grupo el compromiso entre tipos que se sacan la mugre uno por el otro donde el entrenador le decía que este equipo es tan lento como el más lento de sus jugadores o sea yo no saco nada con tener de 23 jugadores 17 top y los otros en 50 metros se demoran un minuto y medio porque finalmente ese equipo es tan lento como el más lento del equipo entonces por ejemplo cosas que se pueden hacer como equipo dependiendo la categoría es ponerse un piso de cosas que se pueden hacer todo en la casa aunque uno viva en un pequeño espacio que son saltar la cuerda entonces tú dices ok saca ¿quién es el que menos saltar la cuerda hace? mira Juanito hace 32 bueno mientras Juanito no suba a 40 todos vamos a correr a 32 vamos a saltar 32 y de esa manera se generan dinámicas de grupo para incentivar a esa persona a ir subiendo todos ese promedio por eso te digo está un poco en ir buscando fórmulas de motivación de dinámica por ahí pasa un poco el tema volver de salir del huaca mejor de lo que se podía mejorar durante ese proceso creo que si no mirar para atrás después va a ser perder el tiempo y no hay nada más desagradable en la vida que mirar para atrás y decir perder el tiempo de hecho yo dejé de fumar después de 20 años así que imagínate cosas locas que pasan ando caminando con las murallas ahora casi le vi te estás armando la cenura buenísima bueno muchachos Jorge Gustavo gracias por armar esto feliz de poder conversar con ustedes esto para mí es súper importante porque me ayuda a abrir una ventana a conversar algo que vivo diariamente pero hacerlo en español que es el desafío que me planteé hace unos 3-4 años atrás de que quería practicar más lo que hago profesionalmente en castellano estas conversaciones me ayudan muchísimo al poder incluir en mi vida diaria lo que hago profesionalmente en castellano y más encima es algo también que quería hacer estar más conectado con Chile y gracias a la tecnología nos permite hacer esto así que muchísimas gracias por haberse conectado por haber participado e interesarse un poco de lo que vivo acá lo que hacemos y un poco la experiencia que tomamos día a día con respecto al rugby y el trabajo para mejorar el rendimiento humano de tantos jugadores como personas acá gracias muchachos gracias gracias Francisco gracias Felipe gracias a todos chicos gracias Gustavo estamos pasando entonces para el 29 la última charla espero que no se me caiga el nilso el nilso el banner muy buena que estén muy bien chau chau muchas gracias muchas gracias chau chau las que no se me caiga